Hola, que tal mis queridos I'm a Lover, como están? Bienvenidos una vez más a este su canal, I'm a Lover 3 Y ustedes perdonen esta cara de maquerada Pero el día de hoy vamos a probar una paleta de sombras Y nos vamos a maquillar ¿Cómo están? Ya tenía mucho que nos salíamos aquí En personita, cuadro, aquí, ustedes Ya, en esta tertulia Ay, que les cuento mis I'm a Lover Pues hemos andado para allá y para acá En estas cuestiones del show business Pero pues ya nos sosiegamos un poquito Y pues vamos a trabajarles el día de hoy Haciendo un video Porque compré una paleta nueva de sombras Una de estas se las había enseñado hace como un año Un poquito más, algo así Que fue como para la época de septiembre Pero esa la dejé en otra casa Por ahí cuando luego estoy allá Pues me maquillo allá Y decidí comprar esta Porque últimamente he salido de viaje Y la verdad es bastante pesado llevarme todo O sea, pues toda la paleta de sombra grandota Que todos los iluminadores O que el rubor O que esto, que el otro Entonces mucho Entonces en esta paleta encontré todo O sea, ya trae rubor, iluminador, contorno que no uso Sombras, mate, glitters, anacaradas De todo Y la verdad me gustó muchísimo Y se las vengo a enseñar Es esta de la marca Ultramo Y yo era Ultromo Ultramo Ahí está Esmorrada Vean Y es como una especie de librito Que la abres así Tiene aquí también nadita Así tiene como glitter Como relieve Y la abrimos otra vez Eh, ya está usada y sucia Porque así ya lo sé Pero quise mostrárselas en video Vean Lo que me gustó Que tiene marcada Por ejemplo Vean la marca Así en el Eh Como resaltado En las sombras también Y pues trae todos los colores Vean Vean las paletas de colores Acá tonos más pastelosos Y pues la verdad Me gusta mucho Pero En esta yo tengo unas disyuntivas Luego Que ahorita se las voy a Este A decir Y les voy a dar como que el tip Que yo vi Que me ha funcionado Hasta ahorita Esta me costó 350 pesotes No sé si estuvo cara barata O que pez Pero bueno Vean Vamos a hacerle El swatchete De algunos Colores Dejen Acá está Por ejemplo De este Vean Ahí está Enfócate Ahí está Vamos a hacerlo Vean Como que no pigmenta Tanto Pero ahorita les voy a decir Y como que se corre Pero aguanten Las carnes A ver estos que tienen Como Tonalidades brillosas Estas Estas Yo siempre las he sentido Muy Polvosas A la hora De que igual Te las Aplicas Como que Se te sale Y todo Te mancha Etcétera Entonces Entonces yo vi Por ahí Un tip En Me parece Que en TikTok Y es ponerle Un poquito De agua De rosas O un poquito Del fijador Que tú tienes Para El maquillaje De la Agüita esa Que te roceas La verdad Yo no sé Si si funciona O no funciona Y cuando te lo pones Al final Porque no soy experto En maquillaje Simplemente Se los comparto Porque ustedes me dijeron Ay Mostrando la paleta Porque yo la puse En mis historias De Instagram Y muchos me dijeron Ay si sirve Porque yo quiero una Y así La verdad Para mí Se me hizo cara El precio Eh No sé Si esto Sea una marca Eh Bueno Bonita y barata No sé si sea una marca Pirata No sé si sea Que nada más le pusieron Así la marca De Ultromo Y la calidad Sea otra Etcétera La verdad No lo sé Pero siempre me pasa Con este tipo De sombras Que son muy Muy polvosas Y Te Te manchan mucho Inclusive a la hora De que tú la tomas Con la Con la brochita Se exparse Por aquí Ah Ya los golpeé Entonces No me gusta mucho Que digamos Esa cuestión Pero con el Fijador Le echamos Un poquito De agua Un poquito Una raseadita Y la tomamos Ya con la brochita Y la aplicamos Y se me aplica La verdad Bastante bien No lo sé Ahorita vamos a probar Alguna No sé si probar Un color Que Que nunca haya probado Porque siempre usamos Pues que los rositas Moraditos O colores como Doraditos Cafezosos De este lado Esta me gustó Bastante Porque tiene estos Que vean Ven Ese rojo O sea Tiene el color Pero tiene destellos Metálicos Vean el de abajo También Últimamente He usado Este Que está Acá Este Que también Me encanta Como Como queda Porque tiene como Que el Tono Naranjoso Pero al mismo Tiene un destello Plateado Pero dorado También O sea Me gusta muchísimo Ese Y Los glitters Los glitters También son muy Muy polvosos Se Esparcen Muchísimo Pero con un poquito De Que lo agarras Con tantito Corrector Pues ya te lo puedes Aplicar Bien Vean Esta es la bolsita Que yo Llevo Con toda la Resinación Porque aquí llevo También Bueno Llevaba antes Como este tipo De sombritas O Cuartetos Paletas Mini Que son como De una tonalidad Casi siempre Uso estos Como que para Todo O sea Como esta gama De colores Que pues esto Me lo puedo poner Si estoy de negro De rosa De morado De verde De lo que sea ¿No? O sea como que es Muy neutral Esta Y obviamente pues Traía también Mi paleta De De rubores Y Así Pero pues ahora Nada más cargo Pues la base El corrector Las brochitas Porque aquí Trae todo Ya Lo habido Y por la ver Entonces Me gustó Bastante Y pues yo voy a A maquillarme Como me maquillo Normalmente Ya se la saben No es nada En específico Etcétera Pero Voy a ver Si voy a Utilizo Algún color Que no haya utilizado Me gustan estos En este lado Amarillosos Aunque no me queden Aunque no Pero pues simplemente Para probar Porque yo no sé Si a ustedes les pasa Que yo como siempre Uso por ejemplo Este Este tipo de tono Y vean De este Ya se acabó Este Pero vean Este está casi intacto Este también O sea como que Siempre utilizas uno Y me pasa Que yo compraba Las paletas Así de sombras Por esos dos O tres colores Que siempre utilizas ¿No? Y todos los demás Se van quedando Porque pues no Me pongo los colores O no Te quedan A tu tono de piel Etcétera ¿No? Y dije Pues ahora Hay que utilizarlos ¿No? A ver que chingados Hacemos con tanto color Y pues vamos a ver Cual utilizamos De estos así De estos amarillosos A ver A ver que sale ¿No? Para que ustedes También vean Y les voy a enseñar Cómo es que La diferencia Entre la Cuando le pones El agüita A lo que no Vean Vamos a agarrar Una Brochita Y voy a agarrar Este Un amarillo Muy fuerte Que está aquí Bueno En la cámara No se ve tan fuerte Pero lo voy a tomar Así sin nada Sin ponerle El agüita Y vean Que hasta Se No sé si ustedes Vieron Cómo se Va cayendo Y como que no No fija Tanto Ahora que si yo Le pongo El tantito Fijador Y ahora Si Se Se humedece Un poquito Más Y Bueno Todavía Está ahí Un poquito Pero Ya Pigmenta Un poquito Más Ya nada más Es cuestión De esparcir Difuminar Bien Y todo Y vean Acá Sin nada Y acá Con la agüita Vean Ya vieron Acá Lo hicimos Sin nada Y acá Con la agüita Y pues Bueno Vamos a Empezar A maquillarse La onda Lo primero que yo hago Es ponerme Corrector Este es Mi corrector Lo pongo Aquí En los Párpados Y sudo Como Párpados Es que Por la luz La lámpara Me suda Todo lo que De Así También pongo Un poquito Aquí Ok Y lo Vamos a Esparcir De difuminar Bien Con Una Tipo Beauty Blender Bueno Ya está Ahora Ya voy a aplicarme Yo Las sombras Voy a echarle El fijador A las que Pues A todas Tantito Así Nomás Como que esta partecita Donde Son las que voy a usar Pero No sé Cuándo Ya le eché Quiero Quiero Como un tono Amarillito Pero No lo sé Tengo Bien Bueno Vamos a poner Como De base Este Que está Por acá Ya le echamos El Fijador El choco Un poquito De hecho Hasta cuando Pues Le echas El fijador Como que Pigmenta Obviamente Mal Es cuando Mojas Algo Que se Obscurece Y voy a empezar Por aquí Como De base Todavía Se me Cae Un poquito La La sombra Pero ya no Tanto Como si estuvieran Más Más Secas Bueno Creo que Este tono No da Mucho Pues No Como que No Como que No pigmenta Mucho Como que Ni se Me ve Verdad Vamos a Poner El mismo Del otro Lado Y ahorita Le ponemos Otro Colorcillo A ver Que Hacemos Agarrar Ahorita Aquí Un Verdecito A ver Que Tal Casi Creo que No me He puesto Así Como De Estos Colores Y Esto Ya Lo Hago Más Como A Toquecitos Para Que Pigmente Un Poquito Más Y Fije Y No Se Corra Tanto Bueno Aquí Ya Voy A Agarrar Otro Más Como Un Verde Agua Y Lo Voy A Poner En La Esquimita A Ver Que Tal Bueno Es que Los Colores Más Claros Como Que No Me Fijan Tanto A Mi Pier No Estoy Negra Está De Otro Lado Me Está Decepcionando Creo Que Los Otros Colores Que He Utilizado No Están Tan Así Tan Que Se Van Tan Rápido No Se Si Por Es Sea Porque Son Muy Claros Porque Ya Me He Pintado Rosita Este Moradito El Rojito Ese Que Les Enseñé Que Parece Como Anaranjado Pero Tiene Destellos Voy A Poner Mi Base Esta Es La Base Que Yo Utilizo Que Ya Me Está Acabando Y Me Pongo Polvo De Arroz Pero Creo Que Se Lo Dejé En La Casa De Allá Ahí Está Ya Me Puse La Base Voy A Ponerle No Se Como Unos Brititos O Algo Más Brillosito En La Esquina De Aquí Del No No Fija Vamos A Echarle Un Tantito Fijador No Se Estas Ahorita Si Me Están Decepcionando Bueno Este Video Se Llevará A Me Decepcion A Esta Paleta O Tal Vez Dirán En Los Comentarios Es Que No La Sabes O Sarmad Pues También Y Créanme Que He Visto Muchísimos Videos Muchísimas Cosas Y Nunca Me Salen Como La Del Video Como Que Como Que No Me Está Saliendo En Esta Ocación Bueno Creo Que De Todo Simplemente Voy a Poner Las Cejas Y El Delineado Y Ya Como Que Lo Básico No Que Ustedes Ya Lo Saben El Chiste Era Probar Las Sombras Y Creo Que No Nos Funcionaron Esta Vez Lo Que También Voy a Utilizar De Aquí Son Los Rubores Estos Si Me Ya Ya Completé El Maquillaje Con El Delineado Creo Que Ya No Se Ve Tan Peor A Ver Lo Dejamos Así O Lo Dejamos Así Aunque Muchos Me Dicen Que No Que Con El Competition Pues Ahí Está En Los Tonos Claros No Me Gustaron Pero Les Juro Que Ya He Probado Los Tonos Moraditos Rositas Y Los Como Rojizos Y Si Me Han Gustado Me Ha Gustado Como Me Ha Quedado El Maquillaje No Se Que Paso Ahorita No Si Sea Por La Misma Textura Por Los Mismo Color Porque No Me Queda Mi Tono De Piel Etc Cualquier Cosa Cualquier Factor Pero Ustedes Díganme Si Han Probado Este Tipo De Paletas Si Les Ha Funcionado Si No Denme Tips Díganme Que Hice Mal Todo Muchísimas Gracias Por Ver Este Video Reaccionen Comenten Hagan Sus Vídeos También Sobre Este Video Y Pues Bueno Yo Me Despido Espero Que Les Haya Gustado Y Nosotros Nos Vemos En Un Siguiente Video Bye